Aquí nos encontramos en Yerushalayim, en el área del Monte de los Olivos. Vemos como las tumbas acá no tienen flores, no tienen otra cosa, porque es muy pasajero. Aquí son piedras, se pone en memoria para siempre. Nos encontramos aquí en la cúpula dorada, ahí es el lugar donde estuvo el templo. Y en ese lugar, en la parte de abajo, está la piedra donde nuestro padre Abraham ahí llevó a su hijo Isaac al sacrificio. Ahí en esa plataforma es donde estuvo el gran templo de Yerushalayim. Y allá nos encontramos en la muralla, nos encontramos la puerta que se llama la puerta de oriente, o la puerta dorada. Y en ese lugar es por donde el Masíah que se fue aquí, desde el Monte de los Olivos, que es una puerta dimensional. Ahí también regresará, según los escritos. Y aquí es una puerta dimensional donde Adán, cuando fue echado, aquí fue que vino a llegar. Por eso el segundo Adán, aquí también tiene que llegar, en ese lugar. En la mezquita dorada, la tienen los árabes. ¿Por qué? Porque dicen que ahí, Mohamed, su profeta, ascendió a los cielos. Así que ustedes ya, esa es la parte histórica, lo que se dice, se habla. Acá es parte del Monte de los Olivos. Vamos a ir enseguida a lo que llaman el Getsemaní, el Gat Shemení. O sea, Gat quiere decir prensa. Y Shemení, o sea, aceite. La prensa de aceite. Vea cómo hay de bases, autobuses, de tanta gente que ahora que pasó la pandemia, quieren regresar aquí a Jerusalén, de todo el mundo. Y aquí, mira, mira, las filas de personas para allá y por ahí también para acá, mira, revisando. No, no, no quiere ser aceptado aquí. Por el de Poc, de Poc. Muy bien. Fílmelo por el tramo. ¿Qué más? Estamos aquí. ¿Sí? ¿Es igual? Ah, nada. ¿Qué más? Todo lo que vemos acá son panteones. No tienen cruz, no tienen nada, solamente tienen letras hebreas. Es el panteón. Todo el mundo quiere ser. Todo esto, todo esto, todo esto.